Hola, bienvenido a otro capítulo de ADN Gourmet. Habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Qué tipo de copa ocupar para disfrutar un vino, un tinto blanco, un espumante? Bueno, hoy día vamos a tener varios tips entretenidos, bien precisos, para que logres disfrutar de un buen vino. Para comenzar, quiero compartir un poco de qué se tratan algunos de los vinos que hoy día estamos bebiendo. Cuando tú escuchas varietal, reserva, ícono, nos falta saber e identificar de qué se trata cada uno. Quiero partir contándole un poco. Luego de que el viticultor produce las uvas, viene el enólogo y comienza este proceso de fabricación del vino, del mosto. En la cosecha, en la vendimia, entonces ellos recogen, luego pasan por la prensa, empiezan a generar este jugo, el mosto. Y pasa el proceso de fermentado en las cubas de acero inoxidable. Hay unas cubas que son martesanales, que están hechas de madera, otras que están revestidas de greda, de barro. Pero todas tienen el mismo propósito, hacer que el mosto se convierta en vino. Pero luego, ¿qué? ¿Qué pasa? Después de que las cubas el vino fermenta, se hace un proceso de filtrado y surge la primera categoría de vino, el vino varietal. ¿Qué es un vino varietal? Es un vino joven, es un vino que no ha pasado por barrica de madera, es un vino que pasó directamente a la botella. Es un vino que tiene un cuerpo medio, pero que tiene mucha fruta. Es un vino que tiene una característica principal que es su frescura, tanto en los tintos como en los blancos. ¿Y por qué es bueno probar un varietal? Porque es un vino rápido, cómodo. Es un vino que es muy sencillo, pero que es muy generoso, sobre todo en nariz y en la sensación en boca. ¿Para qué sirve un varietal? Para poder comerlo, por ejemplo, con ensaladas, en algún piqueo, con quesos, con frutos. Un vino varietal tú lo puedes encontrar de las distintas cepas. Y lo vas a identificar porque es un vino de hace muy poco tiempo, de la cosecha del año pasado, a más tardar dos años atrás. Y yo te invito a que tú pruebes distintos tipos de varietales, de distintas cepas, blancas y tintas. Vas a descubrir que hay mucho para aprender todavía. Los vinos reserva. Siempre uno dice un vino reserva, uno va a la segura, probablemente sí. ¿Cuál es la diferencia con el varietal que acabamos de comentar? Un vino reserva pasa desde la cuba de acero inoxidable a las barricas de madera, encina francesa, roble, etc. ¿Cuál es la idea? Que la madera le imprima un carácter distinto, le sume al cuerpo, le sume personalidad al vino. Son vinos más complejos, son vinos que son un poco más profundos. Tanto en nariz como en boca se tornan un poco más gruesos, pero eso es parte del gusto que uno debe ir adquiriendo. También se puede ocupar para ocasiones donde uno va a maridar con un alimento que también es fuerte, que en este caso puede ser alguna carne bien adobada o aliñada, o que tenga una salsa que sea muy potente en cuanto a su sabor o a los aliños. Un vino reserva es un muy buen amigo para conversar, nunca en exceso, ustedes lo saben. Pero vale la pena conocer, y si bien es cierto, los reservas son más dados a los tintos, también hay algunos reservas blancos que vale la pena conocer, sobre todo en la cepa chardonnay. Yo quiero que te animes a conocer, no solamente en una viña que tú digas, este es el que más me gusta, conoce, compara, date cuenta de que puedes descubrir mucho más en esta aventura de ir conociendo poco a poco. Las copas que tenemos acá nos van a servir para ir identificando, pero claramente un reserva se va a robar la película. Hay una pequeña familia que son los gran reserva. Son esos vinos que el enólogo encontró, identificó que podían tener un potencial un poquito más elevado cuando pasan por la barrica, pasan más tiempo. Un reserva, por lo general, pasa de 6 a 8 meses de manera regular. Un gran reserva pasa un poquito más. ¿Cuál es la idea? Es que el vino adquiera una madurez distinta dentro de la madera. Y por eso que un gran reserva constituye un vino de mucho más personalidad. Y se ocupa mucho más, por ejemplo, para aquellos proyectos que tienen que ver con los ensamblajes, cuando mezclan más de una cepa en distintos porcentajes. Son vinos súper atractivos. Son vinos que te obligan a detenerte para poder hacer una cata, un análisis, probar de una manera distinta. Los gran reserva son parte importante de las etiquetas de cada viña. Y si usted tiene la posibilidad de tener más de uno, poderlo comparar con un amigo o con un familiar que también le interese saber, conocer, yo creo que es una muy buena instancia. Es un muy buen justificativo para pasar un tiempo muy agradable con quienes tú más quieres. Anímate a conocer. Los gran reserva también. Por último están los íconos. Los íconos son el top class que tiene cada viña. Son etiquetas que son producidas de manera muy minuciosa. Cada viña, cada enólogo, cada viticultor escoge una pequeña sección de su viñedo donde aparecen las mejores frutas y esas las cuidan de manera especial. Es un tratamiento muy distinto en términos del cuidado respecto de los vinos reserva y gran reserva. Los íconos son los vinos más caros, pero claramente valen la pena. Cada viña tiene al menos una etiqueta ícono. Pero se siente la diferencia. No son vinos para tomar todos los fines de semana. Claramente no. Pero sí tú te puedes animar a compartir una buena copa de un ícono y conocer cuál es el espíritu que tiene cada viña. Hay un anhelo, hay una visión, hay una intención de que en ese vino ícono esté lo mejor de lo mejor de cada viña. Y en Chile tenemos íconos que han sido premiados a nivel mundial año tras año. No te pierdas la oportunidad de poder ver y poder disfrutar en tu copa un ícono chileno. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre un varietal y un ícono? ¿Cuál es la diferencia entre un reserva y un gran reserva? La hay, la hay. Cada uno de estos lo podemos disfrutar para distintas ocasiones. Y también en Chile, nuestro mercado, que se denomina del nuevo mundo del vino, junto con Napa Valley en California, junto con algunos vinos en Sudáfrica, vinos en Australia. Y los del viejo mundo son los de Europa, Francia, España, Alemania. Bueno, la diferencia en nuestro país es que tenemos una muy buena relación precio-calidad. Tú puedes encontrar un varietal de 3.000 pesos de muy buena calidad, pero también puedes encontrar un reserva de 3.000, 4.000 pesos. Un ícono, por ejemplo, podemos encontrar desde los 35, 40.000 pesos hacia arriba. Y hay gente que me ha preguntado, oye, pero existe tal diferencia entre un varietal y un ícono. ¿Se nota? Se nota la diferencia. Se nota la diferencia. En su complejidad, en su estructura, en la forma en que los taninos se comportan, en la forma en que inclusive el alcohol tiene un compromiso y un protagonismo distinto. La seducidad, la profundidad, el retrogusto claramente marca una diferencia. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? ¿Cuál es la invitación aquí en ADN Gourmet? A que tú no te quedes solamente con un vino, el que más te gustó. Prueba, conoce, comparte, analiza con tus amigos, con un cercano, quizá alguien que sepa más que tú de vino, fantástico. Prueba un varietal, ocúpalo para algo liviano, para maridarlo con algo liviano. Ocupa un reserva para algún asado, un gran reserva también puede ser una carne, quizás, o algunas pastas con una salsa mucho más condimentada. Y ocupa un ícono para una buena conversación, para algo que realmente valga la pena. Nuestro interés aquí en ADN Gourmet es que tú te animes, es que te desafíes. Y nunca te quedes pegado con que una cosa es sí porque sí. Tenemos el ánimo de conocer, tenemos la intención de conocer. Y cada semana que vamos a ir presentando algo nuevo, nuestra invitación es esa, que conozcas el ADN de lo que comemos y lo que bebemos. Pero habíamos planteado una primera inquietud, ¿qué tienen que ver las copas? Tienen mucho que ver. Las copas nos permiten disfrutar el vino en su mejor expresión. Una vez que uno abre una botella y sirve una copa, lo que espera es que el vino respire, que de alguna manera las partículas que están dentro de la bebida se abran, ¿sí? Y se depositen en el interior de cada una de estas copas. Todas las copas son distintas. Tenemos copas que van desde los blancos a los vinos más delgados, por ejemplo, como un Sauvignon Blanc o un Chardonnay. Y tenemos vinos que ya entran hacia los tintos, por ejemplo, como puede ser un Cabernet Sauvignon, un Merlot, un Syrah o un Carmener, nuestra cepa emblemática. Por ejemplo, una cepa blanca es bueno tomarlo en una copa que no sea tan profunda para que el vino se abra rápidamente. Son vinos que van a estar consumidos a una baja temperatura. Estamos hablando alrededor de 8 o 9 grados. Y es un poco jugar, ¿sí? Jugar con texturas de las copas, ojalá que todas sean de vidrio o de cristal. Jugar con colores, con formas. Luego pasamos a aquellos que pueden ser para un espumante o pueden ser inclusive para algún cóctel hecho con vino. ¿Y por qué estas copas en forma de flauta? Porque nos permiten disfrutar de una mayor, con mayor longitud, las burbujas que tienen los espumantes. Nos permiten disfrutar y que se mantengan con mayor tiempo al momento que vamos bebiendo. Pero las copas para vinos tintos tienen que ser, como esta abordó, tiene que ser una copa amplia, grande. Que su base sea generosa en el espacio y que se vaya angostando hacia arriba. ¿Por qué? Porque me permite introducir mi nariz sin perder nada de lo que el vino está desprendiendo. Son partículas aromáticas. Copas, vinos, cepas, variedades. Chile nos regala una riqueza tremenda. Y en este capítulo de ADN Gourmet queremos que tú te animes, que converses, que estudies y que investigues de esto que nos regala nuestro país. Cada copa sirve para un propósito. Y yo creo que el propósito más importante son los tiempos para compartir. Eso es lo que queremos aquí en ADN Gourmet. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal ADN Gourmet. Que no lo olvides. Que activen las campanitas para la notificación. Porque si vienen más sorpresas, vamos a tener eventos. Vamos a seguir compartiendo con nuestros amigos de Nuevo Hotel, el mejor hotel de Viña del Mar, aquí en pleno centro de la ciudad Jardín. Vamos a seguir compartiendo con nuestros amigos de Código Gourmet y toda su espectacular charcutería premium artesanal. Sus carnes curadas, sus carnes ahumadas. Y también queremos saludar a todos los amigos, a nuestros amigos del Valle de Casablanca. A todas las viñas del Valle de Casablanca. Que hacen un trabajo espectacular por sacar los mejores blancos de nuestro país. A unos Pinot Noir que son espectaculares. Así que no olvides suscribirte a ADN Gourmet. Vamos a seguir con las novedades. Te invitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!